La zozobra y el temor se apodera cada vez más de los habitantes en la región del Catatumbo y cómo no si se vive en medio de asesinatos, atentados que han cobrado la vida de civiles y miembros de la fuerza pública, secuestros, extorsiones, hechos delincuenciales como esto, donde hasta las fachadas de las casas son pintadas con grafitis alusivos a grupos al margen de la ley y en el peor de los casos, familias desplazadas o amenazadas. Aproximadamente 180 extorsiones, 6 secuestros y asesinatos, más de 12, 13 asesinatos en el municipio y muchas personas que les tocó irse el año pasado se fueron del municipio, aproximadamente 30 familias, entre docentes, personas pensionadas, comerciantes, campesinos. Este año no ha sido el mismo nivel del año pasado, pero sí, hace dos meses tuvimos también foco de extorsión aproximadamente a 60 comerciantes. Ocaña no ha sido ajena a esta violencia. El más reciente hecho que tiene alterado el orden público ante una posible limpieza social es la aparición de este panfleto en donde 27 personas, muchas de ellas referenciadas por su nombre y otros con el alias, son declaradas objetivo militar. Ese tipo de intimidaciones ya son muy normales en el sector comercio. Desafortunadamente se incrementan por esta época del año. Todas las modalidades delictivas aparecen finalizando el año. Nos preocupa que la autoridad a veces se queda muy corta en la investigación. No sabemos si es por falta de recursos, si es por falta de información, pero a veces no escuchamos en ellos una respuesta a esas inquietudes que se están presentando. Para muchos de los habitantes, ya ni en sus propias casas están seguros, como el más reciente caso donde perdió la vida el ciudadano de 60 años, José Bayona Bayona. Cuando caminaba por una andena a escasos metros de su vivienda y fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y quienes le dispararon por rehusarse al robo de su teléfono celular. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que necesitamos más cuadrantes. Se supone que esta semana aumenta un poco el pie de fuerza. Hablemos a tener cuatro cuadrantes y más disponibilidad de personal, pero sigue siendo insuficiente para la ciudad. Esperemos también que el departamento pueda desenredar el proceso de contratación de las cámaras de seguridad que tanta falta nos hacen para hacer un óptimo uso del escaso recurso humano que tenemos. Pero debido a todos estos hechos, el municipio se ha convertido en prioridad para el gobierno nacional, por lo que se ha implementado un sinnúmero de estrategias para recobrar la tranquilidad. Lo cierto es que hoy Ocañas solo cuenta con cuatro cuadrantes de policía, es decir, ocho uniformados quienes diariamente atienden los hechos que ocurren.